Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te vengo con un nuevo capítulo de historias de un pitónico. En este caso te quiero hablar sobre Poetry, que no es ni más ni menos que una herramienta para la gestión de paquetes y de dependencias, pues bueno, para hacer las cosas más sencillas en todo lo que se refiere a Python. Hasta la fecha probablemente lo que has estado utilizando para el tema de gestión de paquetes puede ser, por ejemplo, el archivo de requirements, pero como ya te habrás dado cuenta, con el paso del tiempo, pues las cosas no son tan fáciles como estar toqueteando un paquete, o bueno, estar toqueteando el archivo de requirements. Se queda un poquito corto. Bueno, pues para resolver precisamente esto, pues viene Poetry, que es una herramienta que como vas a ver a continuación es muy potente, muy sencilla de utilizar y que te va a resolver todo este tipo de problemas de dependencias. Incluso muchas otras cosas. Así que vamos directos al turrón. Te voy a mostrar cómo trabajar con Poetry. Así que me voy a abrir, que tengo aquí ya mi terminal preparada, y lo primero que vamos a hacer va a ser instalar Poetry. Para instalar Poetry es tan sencillo como ejecutar este comando, que es curl-ssl-https2.install.python-poetry.org. Con esto vamos a descargar e instalar Poetry, y se va a instalar en el directorio .local-bin. Una vez instalado, pues el siguiente paso es crear el autocompletado, básicamente. El autocompletado de Poetry, para que sea mucho más sencillo trabajar. Ahora si ejecutamos un... Lo voy a hacer un poco pequeño para que sea más fácil. Así. Me he quedado aquí pequeñín, pero así es mucho más sencillo. Vale. Como te digo, ahora si ejecutamos Poetry y tabulamos, no aparece nada. Así que vamos a meterlas el autocompletado, que es poetry-completion-bas, y lo vamos a meter en el archivo .bas-completion. Ya lo tenemos. Ahora si hacemos un source-bas-completion. Y ahora hacemos un poetry. Ahora sí que nos salen cosas. Por ejemplo, Poetry About, pues nos da información sobre lo que es poetry, la versión en la que se encuentra, el núcleo de poetry, en qué versión se encuentra, y qué, pues eso, que es lo que te decía al principio del vídeo, que se trata de un gestor de dependencias, básicamente. Vale. Vamos allá. Vamos al principio. Bueno, el poetry-version, ya lo hemos ejecutado. Otra de las características de poetry es que se puede autoactualizar. Simplemente con ejecutar poetry, self-update, pues él ya se encarga de actualizarse. Busca las dependencias, resuelve dependencias, etcétera, etcétera. También puedes hacer otra cosa, que es poetry, menos, perdón, self-update, menos, menos, preview, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo hasta ahora, pero solamente te va a decir, pues un poco lo que necesitas. Llegados a este punto, vamos a crear un directorio que se llame sandbox. Vamos a entrar al directorio. Y ahora lo que vamos a ejecutar es poetry-new-demo. Esto lo que nos va a generar es un nuevo directorio. Vamos a entrar en demo. Y aquí nos ha creado esta estructura, que es un readme, un directorio demo, un directorio de test, y un archivo piproject.tamel. El piproject.tamel lo vamos a ver ahora mismo para que te hagas una idea de lo que contiene. Si hacemos un bim piproject.tamel, vas a ver que tiene, pues eso, el nombre, que como lo hemos llamado demo, va a ser demo, el autor, que ahora mismo está así, la dirección al readme, las dependencias, y los requisitos para la hora de, bueno, pues de construir esto. Ahora, si quisiéramos añadir un nuevo paquete, es tan sencillo como poetry-add, por ejemplo, request. Si ahora volvemos a ejecutar, bueno, no voy a ejecutarlo, o no lo tengo instalado. Voy a ejecutar un cat-py-project. ¿Ves? Aquí ya me ha añadido como dependencia request. Quitarlo es tan sencillo como poetry-remove-request. Ahora lo quita, y ahora si volvemos a hacer un cat de piproject, pues ya no está. Vamos a añadirlo de nuevo, simplemente por marear. Otra cosa que podemos hacer es añadir algún paquete, pero solamente a una parte del proyecto. Por ejemplo, si quisiéramos añadir un paquete, pero que solamente estuviera en la parte de desarrollo, es decir, pues por ejemplo, para depurar, pues ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues tan sencillo como hacer poetry-add-debuck-py, por ejemplo, menos menos, group-def. Con esto vamos a añadir el paquete de bug-py al grupo de desarrollo. Si ahora hacemos un cat de piproject, fíjate que aquí nos ha añadido una nueva dependencia en desarrollo, que es de bug-py. Esta no va a estar cuando vayamos a hacer una instalación, sino que solamente están las dependencias. Si quieres actualizar, para actualizar, simplemente es poetry-update. Aquí te dice que no tienes ninguna. Y si solamente quisieras actualizar, por ejemplo, las dependencias de desarrollo, pues sería poetry-update-only-dev. Ya está. Fíjate que hay cosas más sencillas. O sea, quiero decir que al final esta es una herramienta que te va a permitir gestionar todos tus paquetes de una manera relativamente sencilla y con un lenguaje que es muy parecido al lenguaje natural. Al final, pues estás haciendo las típicas operaciones que deberías de hacer. Más cosas interesantes. Bueno, con esto ya tendríamos todo el tema de dependencias. Ahora viene el siguiente problema, que es cómo empaquetar todo esto. Vale, me voy a salir de aquí y me voy a ir a mi directorio de Python. Mira, aquí en mi directorio de Python ya he creado un directorio, un archivo que se llama pyproject.tomel. Vamos a echarle una mirada. Bueno, esto es lo que tiene el... A ver. No, este no me vale. Pensaba que este ya lo había convertido, pero no. Este, por ejemplo, el mementobot. Vale, aquí sí que está ya. Mira, aquí, por ejemplo, en este caso, una cosa interesante es el poetry.log que lo que hace es fija los dependencias, los paquetes que hemos instalado. Vamos a echarle una mirada al poetry.log. Fíjate, ¿ves? Aquí te va poniendo todos los paquetes, qué versión está utilizando, el archivo, el código hash para comprobar qué es la versión que tiene que ser, etcétera, etcétera. Vamos a echarle más cosas. El pyproject.tomel, fíjate, en este caso pone el nombre, la versión, el autor, y ahora aquí pone las dependencias. En este caso, Python, request, Python 12 y el dataparse. Y en el caso, en este caso, yo solamente estoy utilizando PyTest para hacer, pues, todos los tests, que los puedes ver aquí, básicamente. Aquí puedes ver los tests que estoy utilizando. Por ejemplo. ¿Vale? Esto es para que te hagas una idea. Y ahora, lo que yo te quería enseñar era el tema del empaquetado. Para hacer el empaquetado, yo últimamente estoy distribuyéndolo todo con Docker. Entonces, si te fijas, mi versión de Docker, aquí lo que tiene es estas primeras líneas que son referentes a Poetry. Aquí se instalan todas las dependencias. En este primero, se instalan todas las dependencias que necesita para construir nuestro paquete. Instala Poetry. En este caso, por ejemplo, está instalando la versión 1.61. Y ahora ya, a partir de aquí, lo único que hace es copiar pipeproject.tommel y poetry.lock. Y con esto, lo que hace es construirnos, porque nos va a meter ahí todas las dependencias que él necesita. Realmente, el código no tenemos por qué subirlo aquí, porque realmente el código no lo necesitamos. Sí que necesitamos que tenga todas las dependencias y todo lo necesario. Con esto, lo que hacemos ya es construir nuestro, nuestro, digamos, nuestro directorio que contiene todo lo necesario. Y a partir de aquí, fíjate ya, aquí creamos el entorno virtual. Creamos nuestro usuario y aquí copiamos. Fíjate, del builder, del virtual environment que hemos hecho arriba, copiamos el run.sh, el mementobot, todo esto lo copiamos al directorio app. El run.sh y el mementobot son lo que tenemos directamente en nuestro directorio. Con esto, lo copiamos y ya lo tendríamos. Fíjate, el run.sh lo que tiene, python.appmain. O sea, es más sencillo imposible. Con este ya lo tendríamos. Y otra cuestión interesante de este Dockerfile es que lo estamos ejecutando con un usuario que no es root. Con lo cual, nos evitamos todos los problemas derivados de root. En fin, aquí ya has visto una cuestión en paralelo. Por una parte, todo lo que se refiere a la gestión de paquetes utilizando poetry. Has visto lo bárbaro que es, lo sencillo que es. Y por otro lado, cómo empaquetarlos y distribuirlos utilizando Docker. Todo esto te lo dejo en las notas del vídeo que, por supuesto, puedes encontrar en atareado.es. Y nada más. Esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado esta nueva historia pitónica y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!